Míranos es un portal web que funciona en combinación con una app y cuya función es crear una comunidad en la que padres, profesores y terapeutas trabajen juntos en beneficio de niños con trastorno del espectro autista. Míranos es la llamada que hacen estos niños a todos los agentes que están involucrados en su educación. Todos los esfuerzos que realizan los diferentes profesionales se puedan llevar en la misma dirección en beneficio del alumno. Es la cuarta aplicación que diseña MyZaps, la iniciativa que impulsa Juan Carlos. En todo este camino ha ido de la mano de su hijo Darío, buscando soluciones a sus necesidades. Esta nueva herramienta crea canales de comunicación directos. Míranos lo que aporta más a los familiares es que hasta el momento no hay mucha comunicación entre todos los miembros implicados en la educación de los niños con autismo. No hay datos específicos en España, pero estudios realizados a nivel europeo hablan de un caso de trastorno del espectro autista por cada 100 nacimientos. Uno de los lugares donde más tiempo pasa el niño es el colegio. Con la colaboración de la Consejería de Educación y de la Federación de Autismo de Andalucía, la aplicación llega a las aulas. Todo el mundo pueda trabajar mejor, ahorrar tiempo de gestión y de preparación de material para dedicarlo más al desarrollo de los alumnos. Además de ser una red social, permite acceder a material específico o guardar el propio e incluso permite diseñar un programa de trabajo basado en actividades y hacer seguimiento de ellas. Poder compartir bibliotecas geniales de pictoramas, de tareas, de ejercicios con toda la comunidad de usuarios que usa Míranos. Es muy atractivo porque también nos permite en un espacio corto de tiempo poder tener a mano muchos recursos. La iniciativa Míranos forma parte del programa Minerva que, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone, impulsa el desarrollo de empresas andaluzas basadas en la tecnología de la información y el conocimiento.